Música Amigos, gracias por estar en la Agenda en Red nuevamente aquí en una interesante entrevista que le vamos a hacer al licenciado Juan Manuel Fósil Pérez él es diputado local de aquí del estado de Tabasco y quien agradezco mucho que nos haya permitido esta entrevista que creemos que para usted será muy interesante conocer mucho más o un poco más de Juan Manuel Fósil Pérez ¿Qué tal licenciado? Bueno, mucho gusto Mucho gusto, buenas tardes Buenas tardes Espero que estés bien Sí, cómo no Hoy se recibe la visita del excandidato del PRD en el estado de México Juan Cepeda Tengo entendido ¿Esto qué significa para los tabasqueños? Bueno, para nosotros los tabasqueños sobre todo para los PRD pues representa un aliento es un compañero que tuvo una ha tenido una trayectoria exitosa como presidente municipal de NESA en el estado de México y ahora un candidato que creció mucho le faltó tiempo, como dice la canción para poder lograr la victoria pero bueno, nos dejó un buen sabor de boca de su actuación como candidato su crecimiento político así que la verdad que es un gusto que pueda acompañarnos aquí en Tabasco y además es un compañero, amigo, lineal que a mí me da doblemente gusto que esté con nosotros Hay una situación que hace unos pocos días en medios de comunicaciones se manejó yo incluso en la columna que tengo en el rumbo nuevo lo comenté de cómo está el estado ¿Qué hay que hacer para que el estado salga adelante? Con tantos problemas que tenemos Tenemos varios problemas serios algunos son consecuencia de otros pero principalmente con la salida del dinero del petróleo de Tabasco que esto significa un desfonde para nuestra economía nosotros tenemos ya que pensar seriamente de que el petróleo ya no va a volver a ser esa fuente tan importante económica para el estado y tenemos que empezar a, como decimos popularmente a rascarnos con nuestras propias uñas a sacar la fortaleza que tiene nuestro estado por sus riquezas los gobiernos tendrán que reinventarse para que se puedan destinar recursos amplios hacia la inversión productiva del campo como de las zonas urbanas, de la pesca necesitamos que el estado produzca riqueza esto es bien importante entonces es una reestructuración de nuestro estado que debemos de hacer y estoy seguro que en la medida que la gente tenga ingresos, que tenga empleos en esa medida la inseguridad que es un tema delicado en Tabasco pues va a disminuir por una sencilla razón Humberto en la medida que yo tenga para comprarle como padre de familia a mis hijos su televisión su laptop su celular su ropa yo no tengo por qué andarle robando a nadie entonces lo que nosotros tenemos que buscar es el fortalecimiento de la economía familiar pero que no sea rollo como en otras ocasiones que no se esté pensando en una despensa tenemos que pensar seriamente que la gente tenga empleo que la gente produzca que la gente tenga la manera de obtener sus propios ingresos nos vamos muy rápido y tenemos que decirle a las personas que nos están viendo en este momento que las entrevistas por ese sistema de red social tenemos que hacerla con mucho contenido sí, de acuerdo rápidamente ¿aspira a ser candidato al gobierno de Tabasco Juan Manuel Fosí? realmente aspiro a ser gobernador de Tabasco no sólo el candidato de mi partido sino que logre llegar a la gubernatura y que desde la gubernatura podamos hacer los cambios que nuestro estado requiere sí y sólo sí en compañía de todo el pueblo de Tabasco que haya una gran solidaridad del pueblo para que podamos sacar adelante a Tabasco que estamos pasando una crisis social, política, económica, seria y bueno pues en conjunto todos podemos lograr esto hay un punto que usted toca cuando hay esa declaración que se extendió muchísimo creo que demuestra su madurez como político de que se debe de respetar en la encuesta que haga el PRD para seleccionar a su candidato quién es el que está mejor posicionado y entre todos tienen que apoyarlos tienen que ser uno solo como partido para que llegue muy fortalecido y que no haya rompimientos si usted es supuestamente usted confía en que la gente los líderes del PRD vayan con usted y si no es usted usted se sumaría a quien estuviera en mejor posición por supuesto yo como un hombre que me considero un constructor del PRD tabasqueño o sea me he dedicado mucho tiempo a organizarlo a fortalecerlo yo con más razón estoy comprometido a buscar la unidad a buscar la solidaridad en cualquiera de las direcciones si soy yo espero la solidaridad de mis compañeros y si no soy yo van a contar con FOSIL en todo para que podamos ganar las próximas elecciones ¿cómo mide Juan Manuel FOSIL las mediciones que actualmente se están efectuando? se me hace un poquito atrevido que se estén haciendo ya estas mediciones mira en el mejor de los casos las encuestas son la fotografía de un momento pero normalmente en cuestión de pre-campañas hay personajes que acostumbran a presentar encuestas donde ellos se hacen propaganda política y que inclusive les sirven para otros tipos de fines económicos entonces yo pienso que la decisiva es en diciembre enero cuando nuestro partido vaya a tomar la definición del candidato y ahí es la encuesta para nuestro partido la principal así que hay que seguir trabajando hay que seguir haciendo presencia con la gente la verdad que yo estoy yendo a los municipios y la presencia es muy importante de la gente hay buena atracción así que me siento muy seguro muy satisfecho además muy satisfecho de la respuesta que estoy teniendo entre la gente vi las fotografías y es impresionante la cantidad de gente que llega la verdad que a mi también me tiene sorprendido que estamos yendo a comunidades y la gente se está volcando a recibirnos a escuchar la propuesta pues pienso que tienen una identidad con su servidor tengo 23 años trabajando en el PRD luchando por Tabasco por la democracia y ahora la lucha es por la justicia social porque la gente pueda vivir mejor no se puede negar es indudable que la que la afiliación y el tiempo que tienes ahí te hace como uno de los candidatos con mayor prestigio y con mayor lealtad al PRD no hay cambio no no hay cambios Juan Manuel Fósil puede verse en una posición como candidato haciendo alianzas con otros partidos así claro las alianzas son necesarias para buscar una mayor representatividad así que hay que buscar alianzas definitivamente para que vayamos sumando la mayor cantidad posible de gente logremos ganar y logremos hacer un gobierno que se distinga y lo que a mí me interesa mucho es generar riqueza generar ingresos para las familias esto es lo que tenemos que enfocar ¿qué opinión tienes sobre este frente amplio democrático en donde el agua y el aceite se van a conjuntar? perdón que lo diga con esos términos pero eso nos da pues para los que hemos estado en la política y que hemos leído y visto en otros países que ha ocurrido bueno México está pasando por una crisis de identidad partidista está la gente muy suelta muy confundida ¿por qué? porque han visto que ha llegado partido ha llegado otro y las cosas no mejoran entonces empieza una confusión de la gente bueno pues la política tiene que juntar los esfuerzos de muchas gentes que puedan ser diferentes que podamos acordar cómo en este caso México va a salir adelante y bueno ahí no hay agua y aceite ahí nos tenemos que conjuntar para que a México le vaya mejor para que México supere el estado actual de crisis que tenemos en muchos renglones como la inseguridad el desempleo la falta de oportunidades esto es donde nos tenemos que sumar todos todos somos ciudadanos todos somos mexicanos y todos tenemos que trabajar porque este México salga adelante México sea próspero bueno diputado gracias por la entrevista es de breve tiempo nos vamos a ir algo que quiera agregar ya para terminar algún mensaje para las personas que nos están viendo pues decirle a Tabasco que Juan Manuel Fosil tiene un hombre firme una gente leal una gente de comisión de principios honesto y de trabajo y que si llego a la gubernatura me comprometo a hacer el mejor esfuerzo posible para que Tabasco salga de los estados de crisis en el que se encuentra en este momento en Tabasco digo en Tabasco con Fosil vamos adelante muchísimas gracias diputado muchas gracias a usted que está en casa esperamos que esta entrevista le haya sido a su agrado y le haya disipado algunas dudas que pudiera tener sobre la personalidad del legislador Juan Manuel Fosil Pérez hasta la próxima amigas